Desde ya hace 15 días, la Agencia Nacional de Tránsito no viene realizando la entrega de licencias para conducir. Esto debido a que la impresora de las licencias se averió. Marlon Villasís, director de la ANT, indicó que esto ya está por solucionarse. Esto fue una situación imprevista que se generó la semana anterior, en virtud de que la impresora que se encarga de realizar este trabajo, de imprimir las licencias, pues sufrió una avería, se le desquemó el halógeno y se lo envió a la ciudad de Quito para la respectiva reparación. Entonces el día de ayer nos llegó, pero necesitamos hacer cierta calibración y entonces esperamos desde el día lunes ya empezar a entregar las licencias que tenemos rezagadas. Los usuarios que quieran obtener el documento, por el momento no les queda más que conformarse con un permiso provisional. Las personas que no cuentan con licencias se les está dando un documento temporal para que puedan circular dentro de la provincia. Se coordinó con la CTE, se coordinó con la Policía Nacional a fin de que ese documento sea válido, temporalmente, de manera temporal, hasta que nosotros les entreguemos las licencias a los usuarios. Sin embargo, la preocupación de algunos conductores es que ciertos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador no están aceptando dicho documento. Son alrededor de 725 licencias las que se tiene previsto entregar el lunes próximo. Gracias. 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 Gracias.